Sus intentos de delinquir terminaron. Tras un trabajo de inteligencia, la Policía Nacional logró intervenir y capturar a tres sujetos sindicados como presuntos extorsionadores de un carpintero y su vecina en el distrito de El Porvenir. Esta última recibió en varias oportunidades cartas extorsivas que solicitaban hasta 5 mil soles para no atentar contra ella y su familia. Una carta amenazándome en sobre de vanilla con una bala, primero sobre, y ahí me ha llegado al mes otro sobre, también igual, y la misma cantidad pidiéndome de 5 mil. ¿Por qué razón? Porque mi hijo se viene a comprar una motito, marca Honda, y por eso empezó todo ahí, acerca de mi hijo la amenaza. Los detenidos son identificados como Huitermo Aguilar, de 27 años, alias El Gordo, Rosber Vega, de 27, quien es alumno de la UNT, y Óscar Marquina, de 18 años, alias Goku. Además, estos sujetos son sindicados como autores de Colocar Dinamita en casa del carpintero Víctor Rodríguez, vecino de la otra víctima de extorsión. Ya han llegado tres veces, tres veces y que nos han mandado sobre ella. ¿La última será la más amenazadora? Sí, ahí ya nos han dicho ya que le demos el dinero, y si no que nos van a poner dos bombas, ya no va a ser una, sino van a ser dos. ¿Usted tiene hijitos? Sí, tengo dos hijos, tienen que también ellos. La labor la realizaron los efectivos de la de Pincrieste. Estos sujetos serán puestos a disposición de las autoridades competentes para las sanciones respectivas. Ambas víctimas solo esperan que ellos purguen condena. Sus días delictivos terminaron.